La regidora del PRI en el Ayuntamiento, Guadalupe Ferrer Guerra, declaró que no ha tomado en consideración dejar el cargo, ya que actualmente funge como suplente de una candidata que busca en la Senaduría de la República, siendo ella Claudia Navarrete, ya que precisó, se ha dedicado al 100% en sus funciones como regidora y no dedica horarios de trabajo a hacer campaña, y en el caso de Juan Carlos Guillén, por el hecho de ser propietario, esta función le exige estar de tiempo completo en la campaña, y a pesar de que la ley no le prohíbe continuar ejerciendo el puesto, no podría cumplir con sus funciones de la manera adecuada. Sí, mira, yo soy suplente de una candidata a senador, pero yo no estoy involucrada en la campaña, yo no estoy haciendo campaña, yo estoy de tiempo completo aquí, entonces para ser un propietario como es Juan Carlos Guillén, pues él sí tiene que irse a hacer campaña y no puede estar de tiempo completo ni puede cumplir los compromisos, ustedes ven que yo estoy aquí todo el día. Aunque fue la misma fracción del PRI quien hizo la invitación a los funcionarios que buscan un nuevo puesto de elección popular retirarse de sus labores, la reacción de Guillén es cuestión de política, aunque dijo ella no está pendiente de quién ya solicitó licencia o no, pero en caso de ser necesario o de que los miembros del PRI le pidieran alejarse de sus funciones, lo haría, pues no está casada con el puesto, aseguró. Bueno, esto ya es cuestión política, es cuestión de decir, bueno, pues a ver, yo la verdad no sé si los funcionarios ya hayan pedido permiso, yo te estoy hablando por mí y mi respuesta siempre ha sido la misma, yo he estado al frente de la regiduría y fue mi compromiso primero, pero tampoco estoy casada con la idea, si hay necesidad de pedir permiso este mes y medio, pues lo estaría haciendo, tampoco es algo que esté obsesionada o que esté aferrada a quedarme aquí en la regiduría. Con imágenes de Yefter Alcántara para Bien Noticias, Diana Arantería.